Él para improvisar solo se lo da a la calle y yo no tenía la base de calle, entonces yo dije algo falta, el trabajo del presentador si es bueno, pero si no ha recibido calle, no es... A ver, pero trato de entender entonces, estabas al aire, sucedió el evento... Y no pude improvisar, porque tenía miedo. No, es una transmisión ininterrumpida, se cayó el avión, los paramédicos están llegando, usted siga, siga hablando, siga hablando, siga hablando, no podía seguir hablando. Y sentiste que no tenías... No, no podía, no pude, me trabé, no pude, no pude porque tenía miedo, tenía algo que solo se lo da a la calle. Usted pierde el periodista que está sentado, no puede estar sentado donde está si no ha estado en calle. Y eso se ve en las transmisiones largas. ¿Y qué pensaste entonces? ¿Tengo que ir a la calle? Tengo que ir a la calle. Y mire como Dios, a las tres, cuatro semanas, estaba yo en mi casa, recuerdo, era como a las tres de la tarde, dormida prácticamente, y suena mi teléfono. Y era licenciado Melgar. Yo no podía creerlo porque yo amaba 30-30. Me fascinan los debates, siempre me han gustado las entrevistas. Entonces, sí soy yo, me dice, soy yo. Ah, no lo creías, le decías, me estás engañando, ¿quién eres? No podía creerlo. Entonces me citó, me explicó qué era el puesto, y yo dije, él me lo puso en reto porque él siempre lo pone todo de reto. Y dije, voy a agarrar ese reto. Y ese reto ha sido lo mejor en mi vida. Gracias a eso me di cuenta de la condición en la que vivimos, porque yo estaba en una burbuja. Póngale que era una niña de Unitec. No sabía, nunca había ido al hospital a la escuela. En hoy mismo fue la primera vez que fui al hospital a la escuela, y ese día que voy al hospital a la escuela, llego a mi casa llorando. Llorando, le digo a mi mamá. ¿Qué viste? Miré pobreza. Miré cosas que no había visto. Entonces, gracias a hoy mismo... ¿Y eso te hizo cambiar perspectivas de la sociedad? Sí, total, total. Eso me hizo cambiar todo. O sea, yo me hizo ver que estaba en una burbuja. Me hizo ver que tenemos que ayudar a las demás personas. Me hizo ver que el trabajo de la gente que está en calle es el más importante. Es el más importante y el que debería ser más valorado, y que en muchos lugares no lo valoran. Pero son ellos los que están donde está la noticia. Entonces, gracias a esos cuatro años que estuve en calle, vengo yo y una vez me pusieron a una transmisión de siete horas ininterrumpidas para los repateados de Tamaulipas. Con Ricardo Bénez, siete horas. Pero pude hacerlo. ¿Por qué? Porque tenía esa base de calle que no la tenía cuando estaba en el otro lugar porque solo era presentadora.